Música Que dijo guaspar, también va al casar, que por ser la pasta de reyes, que buena relato nos tiene que dar. Que por ser la pasta de reyes, que buena relato nos tiene que dar. Música No pidas agua a mi niño, no pidas agua a mi bien, que las aguas vienen turbias, y no se pueden beber. Que chascar, rascar, que dijo pelchón, que dijo gaspar, también va al casar, que por ser la pasta de reyes, que buena relato nos tiene que dar. Que por ser la pasta de reyes, que buena relato nos tiene que dar. Música 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 Música